Hola, saluditos y bendiciones. Bueno, yo le metí el dedo. Yo le metí el dedo y no le saqué nada. Escúchenlo, él no tiene nada. Yo estoy viendo que está abriendo la boca y no le veo nada. No, 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 no. Sí, tata. ¿Dónde está tata? ¿Dónde está tu tata? Mi mamá, mi mamá trabaja en el hospital, ahí en el materno. Bueno, hijo, vamos a llevarte al hospital para que te hagan un lavado de estómago, porque imagínate tú, te tragaste algo violento. no estoy bien. Ay, mi madre. ¿Qué? Cuidado. Con un ajustador de mi hermana ¿Qué pasó? Es que no se está tranquilo, es un salsillo, mira Son todos los ajustadores Dime Niña, puedo ser tu abuela casi y te digo algo Qué linda eres, estás consciente de lo linda que eres Gracias, Silva Muchas bendiciones, mi amor Tú eres más bella que yo por ese comentario tan lindo Malo, me está como diciendo Recoge el reguero, mamá Recoge el reguero Es verdad, Clau, eres linda Gracias, morales, bendiciones Malo, en diciéndote Recoge el reguero Miren, eso lo Miren, dame acá los ajustadores Dame acá Que le vamos a mandar los ajustadores a tu tía Lleno de baba tuya, mira Lleno de baba Mira, un ajustador para mi hermana Porque mi hermana tiene 12 años Y tú sabes, ya tiene teticas Y entonces estas cositas Les vienen bien Para que no ande con las teticas al aire Porque en Cuba no venden ajustadores así chiquiticos Tienes que comprarlos en segunda mano O alguien que los venda Entonces De esto le compré como tres Mira ¿Ves? Pero... Ya tú sabes Cómo anda Marlon Cómo anda Marlon Así son los niños sanos y felices Es exacto Él es un niño sano, feliz y intranquilo Señores, cuando era chiquitica Comía tierra Mira Mela Mela, cuando yo era chiquitica De tres años Casi cuatro Un poquito más Porque yo me acuerdo Debe ser siete Siete, ocho años Yo Me tragué un botón Te vas a partir un diente Me tragué un botón ¿Y quién te dice a ti? Que a los tres días cuando fui al baño Solté el botón Eso caminó por todos mis intentos Hasta que los sorté Un botón transparente De las blusas de la primaria Tú sabes que las blusas de la primaria en Cuba Los botones eran transparentes Eso yo me lo tragué A mí no se me olvida Mi abuela La casa estaba en construcción ¿Qué? La casa estaba en construcción Lo cagué Exactamente, amor La casa estaba en construcción Mi abuela estaba haciéndole Fíjate que me acuerdo Perfecto Llegué de la escuela Y mi abuela le estaba sirviendo El albañil Una ensalada de zanahoria Cuando caí en Cuba Había zanahoria Niña Y yo empecé En la jodedera del almuerzo Tiquitiquitacataca Yo vivía con mi abuela ¿Quién te dice a ti? Que me tragué el botón Delante del albañil Delante de mi abuela Y todo Dice ¡Ay! La niña se tragó un botón Lo cagué Ay, mija Yo tuve Yo Ay, mija Tu bebé tiene síndrome No te ofendas Te lo profundo En Margarita Yo no me ofendo Mi amor Yo sé que tiene síndrome Desde la panza Mi reina A mí no me ofende eso Yo sé Yo sé que es así Y yo tomé la decisión De traerlo al mundo